El Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, anunció la captura de seis presuntos secuestradores, que integraban dos bandas diferentes y rescataron a una de las víctimas, a quien tenían en una casa de seguridad en el municipio de Jocotitlán. Explicó que se trató de dos operativos diferentes. En el primero se capturó a cuatro miembros de un grupo delictivo que operaba en los municipios del Valle de Tolugá, pero cuyas víctimas llevaban a la zona sur de la entidad. Quiero detallar que en el primer caso fueron detenidos cuatro sujetos, uno de ellos de nombre Efraín Noeli Flores Vences, a quien seguíamos la pista desde el mes de julio de 2015. El secuestro por el que fue detenido Flores Vences, junto con tres sujetos más, tuvo lugar el 2 de febrero pasado, cuando fue privado de la libertad un comerciante en la colonia El Seminario, en esta ciudad de Toluca. Luego del secuestro, los probables responsables se pusieron en contacto con los familiares, a quienes les exigieron una fuerte cantidad de dinero para dejar en libertad a la víctima. Una vez denunciados estos hechos ante la Procuraduría Estatal, fue asignado personal especializado para respaldar a la familia e iniciar las labores de inteligencia necesarias para dar con los secuestradores. Por otra parte, el procurador mexiquense informó el segundo operativo en el que el 5 de febrero del año en curso, se tuvo conocimiento del secuestro de un conductor de taxi, cuyos familiares recibieron llamadas telefónicas en las que se les solicitó un rescate económico. Se pudo ubicar a dos sujetos, quienes presuntamente participaron en el secuestro en inmediaciones de la carretera Ixtlahuaca-Gilotepec, a la altura de la entrada del poblado de San Bartolo Morelos. En este lugar, fue desplegado personal ministerial, quien realizó la detención de Catarino Cruz Celedonio, de 47 años, quien presuntamente estaba encargado de cobrar el rescate. ¡Gracias! ¡Gracias!